Bienvenidos a Descubriendo en el Tejero Artificial. Hoy vamos a ver el vídeo sobre aglomerativa. Con este vídeo iniciamos una serie de vídeos sobre aprendizaje no supervisado, ¿de acuerdo? Esto en inglés se suele llamar también clustering, ¿de acuerdo? Que es esta palabra que aparece aquí. Lo que pasa es que en español se suele utilizar diferentes traducciones. Una de ellas, la más aceptada creo yo, es la de algoritmo aglomerativo, aglomerativa, etc. Te la pone en un clúster, es un grupo, una aglomeración de algo, ¿de acuerdo? En inglés, entonces, bueno, se suele traducir así. En definitiva, todos los algoritmos que tienen que ver sobre, bueno, pues determinar qué clases o qué tipos de datos existen dentro de nuestro conjunto de datos, porque recordemos que ahora ya estamos en aprendizaje no supervisado, eso significa que no sabemos de qué tipo son cada datos, entonces lo que tenemos que hacer, por así decirlo, es determinar qué tipos existen y aglutinar, juntar los ejemplos que se ajustan a un tipo por un lado y los que se ajustan a otros tipos por otros, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le llama, en definitiva, técnicas de clustering, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues uno de los algoritmos más sencillos que existe, precisamente, también se llama así, se llama clustering o aglomerativa, porque fue de los primeros que apareció. Luego, ya más adelante, aparecen otros algoritmos, como es K-medias o el de expectación, maximización, ¿de acuerdo? Que veremos ya en próximos vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, hoy nos vamos a centrar en este, vamos a ver unas cuantas características que comparten al final, como pasaba un poco con KNN, compartían todos los algoritmos que se basaban en distancias, pues todos los algoritmos que se basan en clustering comparten ciertas características, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco importante entender estas características para luego entender mejor el resto de algoritmos que pueden ser un poquito más complejos que el que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? En principio, remarcar que esto ya es aprendizaje no supervisado. En el vídeo sobre, vamos, que vimos al principio sobre Machine Learning, vimos una serie de vídeos en los que explicábamos ciertos conceptos, entonces decíamos, el aprendizaje puede ser supervisado o no supervisado. Supervisado es que nos dan un conjunto de ejemplos y cada uno de ellos tenía un tipo opuesto, una clase, ¿vale? Y nosotros lo que hacíamos era entrenar nuestra inteligencia artificial mediante un algoritmo que aprendía de esos ejemplos y luego ya pues nosotros lo utilizábamos en el mundo real para clasificar, ¿vale? Para decir si en un momento dado un nuevo ejemplo se ajustaba a una clase u otra. Aquí lo que nos van a dar es un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Y en principio podemos o no saber la cantidad de grupos que existen, ¿vale? La cuestión está en que lo que va a intentar en nuestros algoritmos es juntar todos aquellos ejemplos que se parezcan entre sí y va a formar un grupo con ellos, ¿de acuerdo? Un clúster. De esa forma, bueno, pues si nosotros le decimos antemano cuántos grupos tiene que formar, pues los agrupará todos los ejemplos que en un momento dado se parezcan, ¿de acuerdo? Hasta que forme esa cantidad de grupos y si no, pues él intentará juntarlos y nos dirá, bueno, cuántos grupos ha encontrado, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante porque te permite hacer un aprendizaje, como digo, en el que la máquina aprende por sí misma sin tener que intervenir en ninguna persona, por así decirlo, para enseñarle. Y eso tiene bastante interés en el mundo de la entidad artificial junto con otro tipo de aprendizaje, como aprendizaje por refuerzo, que también te permite aprender ese tipo de cosas de forma que la máquina sea la que por sí misma aprenda las cosas sin que tenga que haber un ser humano diciéndole si está haciéndolo bien o no, ¿de acuerdo? En este caso, en el caso concreto del algoritmo de la numerativa, el más sencillo que vamos a ver, lo que sostiene al final es lo que se llama un dendograma, que en definitiva lo podemos traducir como jerarquía de clases, ¿vale? Vamos a ver, en definitiva, que lo que va a construir es que va a ir agrupando ejemplos y cada grupo de ejemplos le va a llamar una clase y al final también va a construir una jerarquía, ¿vale?, de clases en las cuales unas clases están incluidas dentro de las otras. Esto parece un poco abstracto, pero cuando veamos ejemplos se va a entender bastante mejor, ¿vale? También este algoritmo, como podéis ya imaginar, se basa en la similitud y la distancia, es decir, cada uno de los ejemplos se va a poner como si fuese un vector, eso sí es lo mismo que exigía lo que vimos en los vídeos anteriores sobre KNN, es decir, exige que los datos sean numéricos, exige normalizar esos datos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez los tenemos normalizados y demás, pues calculamos las distancias entre los diferentes ejemplos y aquellos que son más similares, que son más parecidos, pues va a juntar, los va a juntar para crear una clase, ¿de acuerdo? Le llamará clase 1, clase 2, clase 3, lo que sea, le pondrá un nombre que en principio no signifique nada, pero que luego nosotros cuando veamos ese resultado sí que podamos decir, ah, pues esta clase se parece a esto y esta clase se parece a esto otro, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde viene un poco la forma de trabajar de este tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que pasaba con KNN, este algoritmo también admite ruido, porque realiza salvavizado, ya este tipo de cosas lo expliqué en los dos vídeos anteriores, así que os remito a ellos para que lo veáis. En el algoritmo KNN me detení mucho en toda esta parte de similitud, distancia, normalización, ruido y demás, entonces os recomiendo que veáis esos vídeos y al igual que pasaba con KNN, este algoritmo es atractivo debido a que tiene unos costes también muy bajos, con lo que lo hace muy atractivo en ese sentido, ¿de acuerdo? Como decía antes, pues se exigen valores numéricos, igual que KNN, tiene una serie de problemas, al igual que le pasa a KNN, pues este también tiene una serie de problemas y uno de ellos es que precisamente tiene una baja generalización, es decir, recordad que cuando hablábamos también al principio de todo sobre los vídeos, esto sobre aprendizaje, sobre Machine Learning, decíamos que lo importante de un algoritmo es precisamente que generalizara bien, es decir, que a partir de unos ejemplos, él determinara cuál era la regla que por la cual se regían esos ejemplos, entonces eso se llamaba generalizar básicamente, entonces este en concreto, bueno, eso fue un primer intento, es una primera aproximación para entender este tipo de problemáticas y bueno, pues como ya podéis prever, intuir, básicamente este algoritmo tiene una potencia generalmente limitada y por eso se empezó a estudiar otro tipo de algoritmos hasta que se llegó primero a K-media, vale, a K-means, K-means, perdón, y luego se llegó a una mejora de esta incluso que se llamaba expectación maximización cuando a K-means se le aplicó conceptos de la probabilidad que se vio en las redes bayasianas, ¿de acuerdo? Entonces todo eso lo iremos viendo. También es cierto que dentro del mundo del clustering, ¿de acuerdo? Existen también algoritmos basados en redes neuronales, pero eso lo veremos luego ya más adelante cuando veamos las redes neuronales, ¿de acuerdo? Una de las cosas que pasa también, al igual que ocurre con KNN, ¿vale?, es que depende muchísimo de los ejemplos que escojamos. Justo en el vídeo anterior, en el que vimos los ejemplos sobre KNN, vimos como elegir ciertos ejemplos te puede llevar a, bueno, pues a resultados un poco extraños, ¿de acuerdo? Entonces era aquel ejemplo de la espiral y demás que vimos en el vídeo anterior, entonces como pasa con KNN, este algoritmo de aglomerativa es muy sencillo, ¿vale? Por eso tiene un coste tan bajo, es tan rápido y demás, pero tiene esta pegada y que depende muchísimo de los ejemplos que escojamos, ¿de acuerdo? Bien, como ya hemos visto en el vídeo anterior, y en los dos vídeos anteriores, todo el tema este de las distancias, las similitudes y demás, no voy a volver otra vez a explicar todo eso, lo veis en aquellos vídeos, y vamos a centrarnos directamente en ver el concepto de aglomeración, precisamente con ejemplos, ¿vale? Porque es como mejor se entiende. Luego al final ya veremos el pseudocódigo de este algoritmo en concreto, pero en principio vamos a ver lo que se entiende por agrupación, aglomeración, clustering, ¿de acuerdo? Dentro del mundo de la inteligencia artificial. Entonces, como veis aquí, os he puesto un ejemplo también muy parecido a los ejemplos que hemos visto en los vídeos anteriores sobre KNN, en el cual tenemos dos atributos, ¿de acuerdo? Que X1 y X2, y hemos representado en este, bueno, pues en este rejilla, hemos representado estos ejemplos que, en principio, si los echamos un vistazo así por encima, pues parece que existen tres grupos, ¿vale? Esto también depende de cómo lo vean cada persona, es decir, a lo mejor hay personas que dicen, bueno, pues esto es un grupo, esto es otro grupo, esto es otro grupo, pero a lo mejor hay personas que se que ven en que esto, todo esto es un grupo y esto es otra parte, ¿de acuerdo? Entonces, al final lo que quiero decir con esto es que muchas veces ocurre que el tema de cuántos grupos existen dentro de los datos es un tema también subjetivo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que lanzarlo varias veces, hay que probar y ver qué obtenemos y también exige una interpretación de los resultados, así que cada uno lo interpretará muchas veces como le convenga o como le parezca, ¿de acuerdo? Pero en principio, bueno, he puesto un ejemplo bastante sencillote para, bueno, pues hacer, creo, entender que aquí existen básicamente tres grupos de datos, ¿vale? Parece que estos de aquí están más cercanos aquí a esta esquina, entonces forman un grupo, estos de aquí parece como que forman otro grupo y estos de aquí forman otro grupo, ¿de acuerdo? En principio, cuando empecemos con nuestro algoritmo de agrupación, no existe ninguna clase con lo que todos los ejemplos, pues en este caso son nueve ejemplos, estos nueve ejemplos están incluidos dentro de un conjunto N, llamámoslo un conjunto N, en el que no está ningún agrupado, es decir, todos ahora mismo cuelgan de ese conjunto, pertenece a ese conjunto sin ningún tipo de agrupación, o sea, ninguno de estos están agrupados, por así decirlo. En la aglomerativa, en definitiva, nosotros lo que vamos a hacer es determinar qué cantidad de elementos va a tener cada grupo, ¿de acuerdo? Luego veremos que en K-medias es todo lo contrario, lo que vamos a determinar son los grupos y entonces va a dividir los ejemplos según esos grupos. Pero aquí no vamos a determinar los grupos, aquí es todo lo contrario, lo que vamos a hacer es decir, los grupos de cuántos van a ser, pues van a ser de 2, de 3, de 4, de 5 elementos, lo que queramos. En principio nosotros estamos viendo esto y decimos, bueno, los grupos podrían ser de 3 y directamente tenemos 1, 2 y 3, y luego el que esté por encima, por así decirlo, podría agrupar esos 3 grupos en otro conjunto, ¿de acuerdo? De tres elementos. Pero como eso no lo sabemos, porque hemos visto estos resultados y son bastante sencillos, está muy bien, pero luego cuando nosotros lanzamos un algoritmo, si sabéis muy bien los datos que tenemos, con muchas dimensiones, no se puede representar fácilmente aquí en el papel, bueno, pues muchas veces no podemos hacer esto de representarlo así y decir, ay, pues hay 3 grupos y ya lo tenemos claro, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, tenemos que lanzar nuestro algoritmo y ver lo que ocurre. Entonces, esta es la situación inicial, vamos a ver lo que ocurre si nosotros hacemos agrupaciones de 2 elementos, ¿vale? He escogido 2 porque si cojo 3 parece demasiado obvio, entonces vamos a coger 2 a ver qué ocurre si le decimos a nuestro algoritmo que agrupe los ejemplos de 2 en 2 y vaya creando clases a partir de ahí, ¿de acuerdo? Bien, este es el resultado una vez que hemos lanzado nuestro algoritmo y hemos hecho 3 iteraciones, ¿de acuerdo? Esta es la primera iteración, la segunda y la tercera. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que él ha cogido y ha determinado qué 2 elementos son los que son más cercanos, ¿de acuerdo? Entonces, de todos los elementos ha ido haciendo cálculos, por ejemplo, ha cogido cada uno de ellos, ¿no? Y ha comparado este con este, 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 este con este... O sea, ha ido comparando pares de elementos hasta que ha encontrado aquellos que son los más cercanos, ¿de acuerdo? Para poder hacer este tipo de cosas, pues existen técnicas dentro del mundo de la informática y demás. En definitiva, eso no forma parte tanto de la inteligencia artificial, creo que ya se ha hablado de algunas de ellas a lo largo del curso y si no, remito, pues a libros de, precisamente, de informática y de computación, de ciencia de las computadoras, para determinar este tipo de soluciones de una forma más o menos óptima, ¿de acuerdo? Pero, básicamente, lo que tenemos que hacer, como digo, es localizar de todo este conjunto de datos, aquellos 2 que son los que están más cerca uno de otro. En principio, parece que estos 2 ejemplos son los que están más cercanos, ¿de acuerdo? Cualquier otro par de ejemplos, por ejemplo, este, aunque parece que sí, pero estos están un poquito más alejados que estos 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto parece que son los más cercanos? Muy bien, pues entonces, lo primero que hace es crear un grupo con ellos. Como hemos dicho que tienen que ser grupos de 2, pues los rodea, ¿de acuerdo? Los he simbolizado así, rodeándolos, para determinar que estos 2 son ahora un grupo de elementos, ¿de acuerdo? Lo siguiente que va a hacer es determinar cuál es el centro, ¿vale? El centroide que se llama de ese grupo. Básicamente, es encontrar el punto medio entre estos 2, ¿vale? Que lo he simbolizado con esta X verde. Y luego, lo que tiene que hacer es, bueno, pues, coger a este grupo y tratarlo ahora, a partir de ahora, como si fuese un único elemento que estuviera aquí, justo en esta X verde, ¿de acuerdo? De esa forma, cuando ahora empecemos a comparar el resto de ejemplos, pues, también podamos comparar este ejemplo con este grupo, teniendo en cuenta como si esto, en vez de ser de 2, fuese solo 1 que estuviera aquí, ¿de acuerdo? De esa forma, se va creando una especie de jerarquía, como digo, de clases, en las cuales, pues, unas clases van a englobar a otras clases. Luego lo veremos en las siguientes diapositivas. La siguiente iteración determinó cuáles eran los otros 2 que estaban más juntos, ¿de acuerdo? Entonces, en principio dijo que eran estos 2, entonces dice, vale, pues estos 2, creamos un grupo, creamos un centroide, el punto medio entre estos 2, y lo llamamos clase número 2, ¿vale? Y, de nuevo, se lanzó de nuevo, podría haber sido, o sea, decir, podría haber sido que este y este estuvieran más cerca que este y este, de todas formas, lo que he hecho ha sido, bueno, pues, luego me he dado cuenta, una vez que ya lo tenía hecho de madre, bueno, pues, en principio sería este de aquí, ¿vale? Pero parece como que este de aquí, con este de aquí, parece que están más cerca que estos 2. Pero, bueno, en este caso concreto, en vez de coger estos 2, ha cogido estos 2, y, simplemente, por un tema didáctico, para que más o menos entendáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Si hubiera sido estos 2, pues, tendría que haber hecho un grupo aquí, así, alrededor de estos, diciendo que este se agrupa con estos 2, ¿vale?, con esta clase, y ese sería el grupo 3. Pero, en ese caso, no lo hemos hecho así, sino que lo he hecho aquí, ¿vale?, de acuerdo, con este grupo de aquí, con estos 2 elementos. Hemos hecho lo mismo que antes, si estos 2 son los más cercanos que quedaban, ¿vale?, pues, los unimos dentro de un grupo, el grupo 3, y creamos su centroide aquí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Posiblemente este error sea porque este, en realidad, estuviera un poquito más acá, no me he dado cuenta cuando he ido a hacer luego el dibujo, y lo he dibujado demasiado cerca, ¿de acuerdo? Como estaba diciendo. Bueno, no me enrollo más con ese tema, simplemente deciros que esto lo podemos representar como un tendograma, como digo, aquí, ¿vale?, como una jerarquía de clases, en las cuales ahora ya, los 2 elementos que hemos agrupado dentro del grupo 1, ¿vale?, pues, lo que hacemos es crear ese grupo 1 y colgar esos 2 elementos, los 2 del grupo 2, ¿vale?, los colgamos de ese grupo y lo formamos como si fuese un árbol, y en el grupo 3 exactamente lo mismo. De esa forma, a partir de ahora, cuando comparemos, ¿vale?, pues, estos de aquí ya, como colgan de clases, ya nos olvidamos un poco de ellos, y los que tenemos que evaluar son, por un lado, los que quedan todavía libres, junto con las clases que tenemos, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que evaluar estos de aquí, entre sí, para ver cuáles de ellos pueden formar un nuevo grupo, ¿de acuerdo? Bien, aquí he hecho 3 iteraciones más del algoritmo, ¿vale?, por no ir una por una, pero básicamente creo que se ven bastante bien. Por un lado, ahora sí, hemos determinado un nuevo grupo, que es este de aquí, que engloba, por un lado, a este elemento que estaba suelto, con este otro grupo, que su centroide es este de aquí, entonces la distancia de este de aquí a este de aquí parece más corta que en el resto de casos, ¿de acuerdo? Porque recordad que lo que tenemos ahora son este elemento y este centroide, este elemento y este centroide, y este elemento y este centroide, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esos son los 3 que están aquí, o que estaban aquí, ¿de acuerdo? Perdón, los 3, los 6 que estaban aquí, y son los que tenemos que evaluar entre ellos, según vimos en la clasificación anterior, en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, pues hemos creado un nuevo grupo que engloba, por un lado, a este elemento y a este. Entonces me diréis, bueno, pero no hablábamos que eran grupos de 2 en vez de grupos de 3, sí, pero si os dais cuenta, son grupos de 2, es decir, este de aquí forma un grupo de 2, y este de aquí lo que forma es un grupo de 2, porque por un lado tenemos este elemento y por otro lado tenemos esta clase, es decir, la clase como tal se trata como si fuese un único elemento y que estuviera centrado aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos hecho. En la siguiente iteración hemos encontrado que la distancia entre este de aquí y aquí era menor que entre este de aquí y aquí, y entonces hemos creado un nuevo grupo, ¿de acuerdo?, en la cual engloba, por un lado, la clase 1 que ya existía con este elemento de aquí que está cercano, ¿de acuerdo? Y por otro lado, pues hemos creado un nuevo grupo también en la siguiente iteración ya, en la que vemos que la distancia de aquí y aquí en el centro sería este, y entonces hemos creado una nueva clase en la que por un lado tenemos este elemento y por otro lado tenemos la clase número 3, ¿de acuerdo? Eso se simboliza aquí dentro del árbol que íbamos construyendo, dentro de este endograma, pues se simboliza de esta forma, ¿no? Por un lado tenemos el grupo 5, ¿de acuerdo?, que engloba por un lado un elemento, que es este de aquí, y por otro lado la clase número 1, ¿vale? Y a su vez la clase número 1 engloba a dos elementos, que son estos dos de aquí. Entonces, como veis, se van formando una serie de jerarquía de clases que dependiendo del número de elementos que pongamos en cada clase, pues se van a formar de una forma u otra, porque imaginaros, ¿no?, lo que dije al principio, si hubiéramos escogido que cada clase hubiera tenido tres elementos, pues está claro que por aquí hubiera formado una clase número 1, aquí una clase número 2, aquí una clase número 3, y luego, como hay que crear una clase por encima que englobe a tres elementos, pues estaba claro que iba a coger este, este y este, y iba a crear una nueva clase por encima, ¿de acuerdo? Entonces era demasiado simple, y he dicho, bueno, vamos a crear uno un poquito más complejo para que se entienda ciertos conceptos mejor, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, ahora la situación después de seis iteraciones es que tenemos agrupados los elementos de esta forma, y por otro lado tenemos aquí el dendograma, el árbol de la jerarquía o de clases que se ha formado a partir de esta información, ¿de acuerdo? Bien, pero todavía no hemos terminado, ¿por qué? Porque seguimos teniendo o seguimos teniendo tres grupos, ¿de acuerdo? Seguimos teniendo tres grupos, como era el grupo 4, 5 y 6, y nosotros queremos hacer jerarquías en las que cada clase tenga como máximo dos elementos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso era coger estos tres, el 4, el 5 y el 6, ¿vale? Era coger el 4 y el 5 y el 6, y ver cuáles son los que estaban más cercanos. O sea, si comparamos 4 con 5, 4 con 6, 5 con 6, y vemos cuáles son los que están más cercanos. En principio parece que el grupo 5, ¿vale? Que es el verde, que está aquí la X, ¿vale? Y el grupo 4, que es esta X, esta distancia es menor que, por ejemplo, esta que va desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, parece que es así, y lo que hacemos es que cogemos todo este elemento, la clase número 4, todo este elemento que es la clase número 5, y generamos un nuevo grupo, ¿vale? Porque recordemos, los grupos tienen máximo dos elementos, entonces generamos un nuevo grupo, que es el violeta, este que he simbolizado aquí, con este centro, que está entre este y este, ¿vale? Entonces, entre este y este más o menos, más o menos, el centro está aquí, y es como lo he simbolizado, ¿de acuerdo? Ya sé que es un poco el lío de líneas, pero por eso cada línea la he puesto de un color diferente, espero que de esa forma se vea adecuadamente. Los centrales también tienen su mismo color, con lo que de esa forma espero que, por lo menos, cuando bajéis la diapositiva, recordad que en los comentarios siempre pongo el enlace a las diapositivas, lo veáis más claramente, ¿de acuerdo? Eso lo que ha hecho es que aquí se ha creado una nueva clase, que engloba a la 4 y a la 5, y por otro lado tenemos la clase número 6, que de momento ha quedado aquí suelta. ¿Qué ocurre? Que como ya nada más que nos quedan dos clases, por un lado la número 6 y por otro lado la número 7, pues ya lo que nos queda es englobar todas dentro de una superclase, ¿vale? Un nodo raíz, que sería la clase número 8, que cogería por un lado el elemento número 6 que tenemos aquí, por otro lado el elemento número 7 que tenemos aquí, ¿vale? Estas clases, y las mete dentro de otra clase mayor, que es la número 8, y ya habríamos terminado nuestro algoritmo, porque ya lo que nos queda es un único nodo, ¿vale? Ya tenemos todos los elementos dentro de un único nodo, y de esa forma se ha construido este dendograma o jerarquía de clases, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es una forma de agrupar información. Vosotros, por ejemplo, si tenéis muchos mandatos, podéis elegir en vez de grupos de 2, pues grupos de 10, o grupos de 5, o grupos de 20, o de 100, o los que sean, y poder ir construyendo, por así decirlo, estas jerarquías. Como digo, este algoritmo tiene sus limitaciones, claro está. Para empezar, es lo que os digo, este algoritmo tiene mucho sentido cuando tú lo que quieres son grupos de un número determinado de elementos, ¿vale? Pero si quieres lo contrario, ¿vale? Que es, yo quiero tener un número concreto de clases, y, bueno, pues clasificar cada una de esas, o agrupar, mejor dicho, clasificar lo contrario, agrupar cada uno de los ejemplos dentro de esas clases, tendríamos que ir a utilizar otro algoritmo que se llama K-medias, ¿de acuerdo? En este caso es justo lo contrario, es decir, queremos tener, nos da igual, en principio no sabemos cuántas clases han salido, nos han salido 8 clases, pero podrían haber salido 5, podrían haber salido 3, o las que sean, ¿no? Si lo que queremos es agrupar en grupos que como máximo sean de 2, 3, 10, 100, las que sean, pues utilizamos este tipo de algoritmos, y, bueno, vemos los resultados, si no, satisface bien, y si no, pues tendríamos que ir a otro tipo de algoritmos que nos den los resultados mejores, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez visto en qué consiste el algoritmo, con un ejemplo, ¿de acuerdo? Creo que se entiende bastante bien en qué consiste el algoritmo en cuanto al pseudocódigo, ¿de acuerdo? Como veis, esto simplemente es un resumen de lo que he ido haciendo hasta ahora, el pseudocódigo, como veis, es bastante sencillote, donde va a estar la mayor complejidad, precisamente, va a estar aquí. Es decir, si hay que optimizar esta función, que es la que, a partir de un conjunto de, de, bueno, pues un conjunto que le pasemos de ejemplos, a partir de una función de similitud, de distancia, ¿de acuerdo? Pues nos permite calcular cuáles son los dos más cercanos, los más similares, por así decirlo, de una forma óptima, ¿de acuerdo? Por lo demás, es bastante sencillo, es una función, la llama numerativa, o clustering, como la queráis llamar, se le pasa un conjunto de ejemplos y una función de similitud, ¿vale? La función de similitud, en este caso, puede ser cualquiera de las que hemos visto en los vídeos anteriores, de KNN, que puede ser, pues, la distancia Euclidia, o la de Manhattan, o la que nosotros queramos, o la que nos venga bien, ¿de acuerdo? ¿Qué va a devolver? Pues lo que va a devolver, en este caso, bueno, pues un grafo, un árbol, como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues crear ese árbol. En principio vacío, ¿vale? Simplemente crear ese árbol, luego se va a llamar N, que es como lo hemos llamado cuando hemos empezado con los ejemplos, creamos ese grafo y, en principio, ese grafo estará vacío, ¿vale? Lo que hay que hacer es rellenar ese grafo, en principio, con cada uno de los ejemplos, como vimos al principio, es decir, al principio vimos como donde la BN colgaban todos los ejemplos sin agrupar ni nada. Bueno, pues lo que hacemos es lo siguiente. Por cada ejemplo en E, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es dos cosas. Lo primero que tenemos que hacer, importantísimo, es preprocesar E. Básicamente, normalizarlo tal y como vimos en el vídeo anterior. ¿Por qué? Porque si no lo normalizamos, pues muchas veces no funciona bien el algoritmo. Es un requisito de este algoritmo, igual que pasaba con KNN, que los datos estén normalizados, ¿de acuerdo? Tienen que ser datos numéricos y demás, como siempre, como expliqué en los vídeos anteriores. Entonces, una vez que lo tenemos ya preprocesado, lo que hacemos es que agregamos ese ejemplo a E. Y ahora lo que tenemos que hacer es el bucle que nos va, en cada iteración, va a ir creando un grupo. ¿De acuerdo? En los diapositivos anteriores, pues en la primera, como veis, sabemos dará tres vueltas a seis de la acción. En la siguiente diapositiva le vamos a dar otras tres vueltas. Y en la siguiente le vamos a dar dos vueltas dándonos ocho grupos en total, ¿no? Ocho clases en total. Bien. ¿Cuál es la condición de parada en este caso? La condición de parada de este bucle va a ser sencillo. Mientras que la cantidad que exista de elementos dentro de N sea mayor que 1, tenemos que seguir trabajando. ¿Vale? Entonces, como visteis antes, bueno, pues en cuanto teníamos, por ejemplo, todavía... Al principio vamos a tener nueve, ¿no? Porque en principio metíamos aquí nueve ejemplos, vamos a tener nueve, no se cumple. ¿Vale? Pero según íbamos creando clases, lo que íbamos haciendo es agrupando, de forma que se iban reduciendo la cantidad de elementos que había. Después de tres iteraciones nos quedaban solamente seis, recordad. Después de otras tres iteraciones nos quedaban ya solamente tres. Entonces, hasta que ya nada más que nos quedaron luego dos y luego una, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya quedó solamente una, se construyó ese nodo raíz, en el cual ya nada más que quedaba un elemento dentro de ese grafo, bueno, pues ya podemos decir que hemos terminado, ¿de acuerdo? Y salimos del bucle. Primer paso, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es pasarle por un lado N, que N ya no son solo los ejemplos, sino que será lo que vayamos construyendo en ese grafo. Este grafo a veces se representa como... No sé si lo he visto alguna vez como si fueran conjuntos, ¿de acuerdo? De forma que se ponen unas llaves y se van agrupando, según lo que está dentro de unas llaves son como agrupaciones, entonces se van agrupando de forma que al final vayan quedando como llaves dentro de llaves y demás, formando los diferentes grupos, ¿de acuerdo? No he querido hacer ese tipo de cosas, simplemente os lo comento, porque de esa forma, según vuestro lenguaje de programación, según vuestros conocimientos en programación y demás, cada uno que lo represente como quiere. Simplemente yo comento que hay que crear una estructura, una estructura de datos, que la he llamado grafo, pero la he llamado árbol, la he llamado conjunto, la he llamado como me ha dado la gana, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, como digo, lo que tenemos que conseguir es a partir de ese conjunto que tenemos, ¿vale? de N, y a partir de la función de similitud, tenemos que ir calculando, bueno, pues distancias, similitudes, y de esa forma al final nos quedamos con las dos más pequeñas, ¿vale? Con los dos elementos que estén más cercanos, A y B. A y B pueden ser, o dos elementos, dos ejemplos de nuestro grupo, de hecho, al principio de todo serán dos elementos de los que nos han pasado por aquí, por ejemplos, ¿vale? Pero luego más adelante puede ser una clase y un ejemplo, o puede ser dos clases, lo que sea, ¿no? Por eso he querido mostrar al principio un ejemplo para que de esa forma quedase más claro, ¿vale? Entonces, como digo, obtenemos los dos elementos más cercanos, más similares, y lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el centroide, ¿vale? El centroide simplemente, si son dos elementos, lo que hacemos es calcular el punto medio mediante, bueno, pues es relativamente sencillo, os aventuro aquí, aunque luego lo explicaré más en detalle en el siguiente vídeo, que es el de K medias, pero básicamente lo que se hace es calcular el punto medio de cada uno de los atributos, ¿vale? Es decir, cogemos el primer atributo, cogemos la pareja, y decimos, bueno, pues si uno vale 5 y otro vale 7, pues 5 más 7 son 12, entre 2, 6, ¿vale? Entonces el punto medio entre 5 y 7 son 6. Bueno, pues eso lo hacemos con cada uno de los atributos, y así obtenemos una lista de valores, ¿de acuerdo? Porque en realidad, si los ponemos todos así en una lista detrás de otros, pues es lo que constituye lo que se llama un centroide, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que una vez que tenemos ese calculado, ese centroide, ese centro entre A y B, el punto medio entre A y B, lo que vamos a hacer es, bueno, pues crear un nodo, un nuevo nodo, ¿vale? Para agregar a este grafo, ¿vale? En el cual le pasemos ese centro, ¿vale? Como el valor que va a tener ese nodo, ¿de acuerdo? Hasta ahora los elementos, cada uno de ellos, tenían una serie de datos asociados, bueno, pues este nodo, lo que va a tener como los valores que van a tener cada uno de los atributos son los datos que hemos calculado aquí al calcular el centroide, ¿de acuerdo? Entonces creamos un nuevo elemento, un nuevo nodo, que básicamente es un nuevo ejemplo, ¿vale? Si imaginamos que lo que tenemos es una tabla y cada una de las líneas es un ejemplo, es un registro, ¿vale? Pues lo que crearíamos es un nuevo registro en esa tabla en la cual meteríamos los datos que hemos obtenido al calcular este centroide, ¿de acuerdo? Eso es con lo que me refiero a esto. A eso le llamo n minúscula y lo que hacemos luego al final es, bueno, pues primero a n minúscula le agregamos a y b como hijos, ¿vale? Para que de esa forma quede claro, si fuese una tabla pues tendríamos ahí un par de columnas más que dijeran primer hijo, segundo hijo, algo así, de forma que, bueno, pues lo agreguemos. Si lo hacéis con una estructura más parecida a la que hemos visto en, bueno, pues cuando hemos visto grafos y demás, pues básicamente os creéis dentro de vuestra estructura, pues una propiedad que se llame hijos y a esa estructura, que básicamente puede ser una lista o como en un momento dado lo programéis y en esa estructura le agregáis a y b como hijos de n, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos que hacer es quitar a y b de n, ¿por qué? Porque ya, en definitiva, a y b ya han quedado dentro, englobados dentro de lo que sería este nuevo elemento y ya lo quitamos para que de esa forma llegue un momento que al quitar ya suficientes elementos ya nada más que nos quede uno y de esa forma, pues, terminemos el algoritmo, ¿de acuerdo? Lo que es el bucle. Y, por último, ya lo que tenemos que hacer es agregar n, o sea, n minúscula me refiero a n mayúscula, que es el conjunto, ¿vale? Es decir, lo que hemos construido a lo largo de estos pasos, pues básicamente lo agregamos aquí, ¿de acuerdo? Esto ha creado una nueva clase, básicamente esto es una nueva clase y hacemos una nueva iteración y de nuevo volvemos otra vez a coger los más similares, calculamos el centro ID, creamos el nuevo nodo, agregamos los hijos, los quitamos, agregamos el nuevo elemento al árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el ejemplo anterior, después de ocho iteraciones, hemos visto cómo se ha construido ese árbol, ¿de acuerdo? Ese dendograma, que le suelen llamar, ¿vale? Dendograma, que nos forma, pues, ese árbol, esa estructura del árbol con las clases y los elementos y demás. Pues al final lo único que nos queda ya es devolver ese grafo, ese árbol, ¿vale? Como resultado de ejecutar este algoritmo y los siguientes pasos que se suelen hacer es, bueno, pues hacer un análisis de qué grupo se ha creado, cómo los ha creado y demás, y ver si resuelve, pues en este caso, el problema que nosotros estamos planteando, ¿de acuerdo? Como veis, es un algoritmo bastante sencillo, es una primera aproximación a lo que sería el clustering, a la agrupación de elementos. En el siguiente vídeo veremos un algoritmo que se ha usado muchísimo, de forma extensiva, que es camellia, ¿vale? K-means, K-means, perdón, siempre digo K-means, ¿de acuerdo? En inglés. Y, bueno, que suele ser bastante más útil que este, pero aún así, bueno, pues que sepáis que si tenéis que hacer este tipo de, de, bueno, pues de resolver este tipo de problemas, en los cuales queréis agrupar ciertos elementos, en conjunto de fijos de elementos, bueno, pues podéis utilizar este tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? En cuanto a costes, como ya sabéis, bueno, pues es muy bueno, porque, como podéis ya apreciar, la cantidad de pasos que tenemos que realizar es relativamente pequeño, y donde estará el mayor peso, por así decirlo, donde estará el mayor coste, que por eso aquí pone que es polinomial en vez de lineal, es precisamente porque tenemos que tener los dos que son más parecidos, y eso requiere comparar cada elemento con cada otro elemento del conjunto. Entonces tenemos que ir elemento por elemento, comparándolo con el resto de elementos, que eso hace que aparezca esta E al cuadrado, ¿vale? E son los ejemplos, A son los atributos, entonces, claro, está, como tenemos que ir recorriendo todos los atributos de cada ejemplo, al final, el coste temporal, pues será recorrer cada uno de los atributos, recorrer cada uno de los ejemplos, o sea, mejor dicho, recorrer cada uno de los ejemplos con cada uno de los atributos, y compararlos con el resto de ejemplos, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí, por eso le he puesto las formulitas de orden, ¿vale? Que ya hace bastante tiempo que no la ponía, pero que en este caso es tan sencilla que sí que me apetecía ponerla, ¿de acuerdo? Básicamente, como digo, los costes son polinomiales, aún así, tiene un coste bastante bueno en comparación con otros algoritmos de aprendizaje, que ya hemos visto que en algunos casos, pues son de tipo exponencial, ¿de acuerdo? En cuanto a espacial, pues el lineal, porque básicamente lo único que vamos a... lo que ocupa la cantidad, o sea, todos esos ejemplos con sus atributos en una tabla o lo que sea, y luego vamos creando esa jerarquía de clases que tampoco, como digo, muchas veces puede ser agregar a una tabla nuevos registros de tipo clase, ¿de acuerdo? En la cual nos vaya saliendo información sobre cómo vamos agrupando los diferentes ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en cuanto a costes, en cuanto a ventajas, bueno, pues es un algoritmo, como digo, que es aprendizaje no supervisado, es decir, aprende por sí mismo y eso ya de por sí es una gran ventaja. Frente a otros algoritmos no supervisados, pues este tampoco tiene muchas más ventajas, porque es bastante sencillote, como siempre digo, tiene una serie de carencias, ¿no? Una serie de desventajas, entre ellas, pues que solo admite valores numéricos, como ya hemos dicho antes, en el vídeo anterior de KNN ya hemos visto cómo podíamos, bueno, pues, tratar de alguna forma, apañar de alguna forma, el hecho de que si tenemos columnas que tienen valores no numéricos, ¿de acuerdo? Valores simbólicos, ¿cómo podíamos tratarlos de alguna forma con el tema este de las distancias y demás? Pero aún así, tenemos que convertir esos valores simbólicos en valores numéricos para poderlos tratar, así que al final es un algoritmo que solo admite valores numéricos, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos tratando con datos que son puramente simbólicos, pues entonces tenemos que recurrir a alguno de los algoritmos de aprendizaje que hemos visto en la parte de la lógica, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que suele ser un problema, que suele ser un problema no solamente en este algoritmo, sino en todos los algoritmos no supervisados, es que no explican muchas veces por qué se están haciendo esas agrupaciones. Claro está que estamos diciendo, sí, sí, son, bueno, pues son ejemplos que son muy similares, son clases que son muy similares, además, vale, sí, de acuerdo, similares, porque supuestamente vas calculando distancias y te dicen que esos son los más cercanos o lo que sea, ¿no? Pero en sí, cuando tenemos muchísimos datos y hacemos grupos de muchos elementos y demás, pues muchas veces no se sabe muy bien este tipo de algoritmos, cuando hacen ciertas agrupaciones porque las han hecho así y, de hecho, a veces obtienen resultados raros que ya veremos en el algoritmo de K-medias que a veces ocurre, ¿vale?, que según los datos de inicialización que tenemos, los ejemplos que tenemos y demás, ocurren situaciones un poco extrañas, ¿de acuerdo?, que tienen que ver, por recordar un poco, vídeos que vimos hace ya algún tiempo con los mínimos locales, los máximos locales y demás, que a veces se quedan ahí atascados estos algoritmos y nos dan resultados un poco extraños, ¿de acuerdo? También este algoritmo tiene una falta de generalización bastante aguda por el hecho de, como decía, de que tiene que determinar los grupos de cuántos elementos son. Entonces, está claro que antes, cuando vimos el ejemplo, veíamos que estaba claro que por un lado teníamos un grupo de tres elementos, otro de tres y otro de tres, es decir, teníamos tres grupos de tres elementos y eso se veía bastante claro. Pero eso lo veíamos porque lo teníamos ahí en pantalla y lo habíamos representado y demás. Pero en realidad, luego, cuando nosotros decíamos, no, no, vamos a hacer grupos de dos, pues quedaba un poco artificioso, ¿vale?, quedaba un árbol así un poco artificioso, que lo he hecho así a puestas simplemente para mostraros ciertas peculiaridades del algoritmo, pero que efectivamente este algoritmo carece de una generalización que en un momento dado nos dan otros algoritmos como K-Media o sobre todo expectación-maximización, ¿de acuerdo? Expectación-maximización se suele abreviar como EM, ¿de acuerdo? Pero a mí las abreviaturas hay veces que, bueno, no me acuerdo cómo eran y demás, entonces, bueno, una cosa son los modelos ocultos de Markov, ¿no?, que HMM y demás, bueno, a mí me gusta decir el nombre completo siempre que puedo, ¿de acuerdo? Bien, por último, que suele pasar también en todos estos tipos de algoritmos de no supervisado, es que tiene una alta dependencia de los ejemplos. Ya lo vimos en KNN, ahora lo vemos aquí en Agrooperativa, lo vamos a ver también en K-Media. Entonces, para evitar este tipo de cosas, pues se han inventado una serie de, bueno, pues de mejoras dentro de estos algoritmos, sobre todo en K-Media, sin expectación-maximización, en los cuales, bueno, utilizando técnicas estadísticas, sobre todo, pues se mejora mucho en cuanto a los resultados, debido a que se pierde un poquito, o sea, lo que se busca es perder un poco esa dependencia con los ejemplos con los que estemos hablando, ¿de acuerdo? Aún así, como pasa siempre en la inteligencia artificial, cuanto más ejemplos tengamos, mejor, ¿de acuerdo? Pero aún así, este en concreto depende muchísimo, muchísimo de los ejemplos, porque precisamente lo que va a hacer es agrupar esos ejemplos, ¿de acuerdo? Como digo, alternativas a este tipo de algoritmos dentro del mundo del clustering, pues vamos a ver, sobre todo, K-Media y expectación-maximización, aunque que sepáis que hay un algoritmo que no es propiamente de la inteligencia artificial, pero que sí que se ha utilizado durante, desde los años 70 en adelante, que se llama PCA, ¿vale? Que es, a ver si me acuerdo bien ahora, componentes principales, esto era, no me acuerdo muy bien la A que era exactamente, pero era algo así como asignación de componentes principales, algo así, ¿vale? Básicamente, casi todo el mundo lo conoce por el algoritmo PCA, ¿de acuerdo? Y, de esa forma, bueno, pues es, como digo, una alternativa a este tipo de algoritmos, tanto a K-Media, como a AM, como a este de aglomerativa y demás, pero que, en definitiva, bueno, pues que lo podéis usar, ¿vale? En algunos cursos de inteligencia artificial lo incluyen, en otros no, ¿vale? Porque, como digo, no es un algoritmo propiamente de la inteligencia artificial, simplemente, ah, análisis, perdón, análisis de componentes principales, eso era. Es un algoritmo que lo que hace es un análisis de datos, ¿vale? Tiene que ver más con el Big Data que con la inteligencia artificial, porque, en realidad, no es un algoritmo de aprendizaje como tal, pero sí de análisis de datos, ¿de acuerdo? Entonces, eso, análisis de componentes principales, ahora me he acordado, perdón. Entonces, como digo, estas son las alternativas que existen. Nosotros, en este curso, como es un curso dentro de acá, en introductorio, vamos a ver K-Media, vamos a ver expectación y maximización, aunque este tiene su complejidad, porque se basa en todo lo que hemos visto sobre probabilidad y redes bayesianas y demás, pero, bueno, lo intentaré explicar y dejaremos otros algoritmos, sobre todo, por ejemplo, algoritmos como puede ser Cojones y demás, que tienen que ver con las redes neuronales, porque eso lo veremos más adelante cuando veamos redes neuronales como tal, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, estos son los que vamos a ver en los próximos vídeos, y espero, bueno, pues que os sea útil para empezar a entender en qué consiste este tipo de, bueno, pues de aglomeración, de clustering, como lo queramos llamar, ¿vale?, dentro de lo que es el aprendizaje no supervisado de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bien, de momento esto es todo. Para el próximo vídeo ya vamos a empezar con K-Media, muy posiblemente con estos algoritmos que tienen que ver con clustering, con aglomeración y demás, y sobre todo con aprendizaje no supervisado. Es muy probable que hagamos como en este vídeo, es decir, empecemos primero con los ejemplos para ver en qué consisten y demás, porque muchas veces son fáciles de explicar con ejemplos, pero difíciles de explicar con solamente teoría, entonces vamos a dar un poco la vuelta a lo que hacemos normalmente, que es primero ver la teoría y luego ya ver los ejemplos, pues aquí posiblemente veamos primero los ejemplos y luego ya nos adentremos un poco más en la teoría, ¿vale? Entonces, creo que de esa forma se va a entender bastante bien, posiblemente veamos, no sé si van a ser un par de vídeos sobre K-Media, muy posiblemente sean un par de vídeos, ¿de acuerdo? Aunque puede ser que luego al final se quede en un vídeo, ya veré cómo lo hago, dependiendo del material que tengo, de los ejemplos que quiero mostrar y demás, voy a ver si los divido en uno o dos vídeos, y luego ya veremos un vídeo sobre expectación-masivización. Es una mejora de K-Media aplicando, como digo, temas de probabilidad, pero como es un tema un poquito más avanzado, voy a dar por supuesto que la gente que va a ver ese vídeo son gente que ya entiende mejor esos conceptos de probabilidad, porque a lo largo del curso hemos ido viendo muchos de esos conceptos, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues pondré las fórmulas, las iré explicando un poco, pero no me adentraré demasiado en explicar cada cosa, porque sobreentiendo que es para gente que ya sabe un poquito más si ha seguido este curso con, sobre todo con todos los vídeos que vimos, vimos un montón de vídeos sobre probabilidad estadística, redes bayesianas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente anunciaros eso, que ya posiblemente nos queden unos poquitos vídeos, y luego ya a partir de ahí en adelante, muy posiblemente, pues tengo que replantear a ver cómo voy a seguir con el canal, porque tengo que, tendríamos que adentrarnos ya en lo que serían conceptos más avanzados de la entrega artificial, y más avanzado significa matemáticas más complejas, ¿de acuerdo? De momento, lo tengo todo sobre el papel, es decir, estoy evaluando opciones, estoy mirando cómo puedo hacer, ya estaríamos hablando, como digo, de algoritmos más complejos, creo que llegando a lo que es, bueno, pues a lo que sería dar lo que queda acá, media, expectación, maximización, y por lo menos dando unas primeras pinceladas sobre redes neuronales, eso nos llevaría a una situación en la cual ya por lo menos tendríamos una visión completa de lo que son las bases de la inteligencia artificial a día de hoy, ¿de acuerdo? Como digo, son las bases, este es el punto de inicio, o sea, después de casi 200 vídeos, este es el punto de inicio de la inteligencia artificial, o sea, parece mentira, pero como dije al principio, la inteligencia artificial es un mundo muy grande, muy vasto, ¿de acuerdo? Y la verdad es que, como veis, abarcar todos estos principios de la inteligencia artificial nos ha llevado bastante tiempo. A partir de aquí, yo lo que os recomiendo es que una vez que entendáis bien todos estos conceptos, lo que podéis hacer es centraros en uno, en un concreto, ¿vale?, en algún área, por ejemplo, redes bayesianas, o aprendizaje por refuerzo, o redes neuronales, o lo que sea, y a partir de ahí ya centraros en ese enfoque y trabajar sobre él, ¿de acuerdo? Dependiendo también de vuestras necesidades y demás, y conocimientos. Pero, por lo menos, lo que son las bases, que yo creo que con lo que queda ya por ver, va a estar cubierto, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, muy posiblemente, una vez que hagamos eso, como digo, ya nos adentraremos en una parte más avanzada, tenemos que ver temas de regresión, tanto regresión lineal como otro tipo de regresiones, ¿de acuerdo? Tendríamos que ver conceptos más avanzados de redes neuronales, habría que ver también máquinas vectores soporte, pero todas esas cosas, bueno, pues la verdad es que son ya matemáticas más avanzadas. Entonces, por lo menos, quiero terminar con lo que es lo más básico, y de esa forma decir, bueno, pues hasta aquí esto es lo básico, y a partir de aquí ya, pues sería el concepto más avanzado, ¿de acuerdo? También recordaros que sigo trabajando en una web, en la que, bueno, pues espero que a partir de ahora, cuando tengamos que adentrarnos en esa parte avanzada de la empección artificial, pues la verdad es que YouTube se me queda un poco corto, las redes sociales se me quedan un poco cortas, y muy posiblemente lo que voy a hacer va a ser desarrollar una serie de herramientas, ya estoy en ello, ¿vale?, en desarrollar una serie de herramientas, y dos opciones que nos permitan, pues por un lado, formar esa comunidad de personas que nos, ayudándonos unos a otros, podamos avanzar en este mundo de la empección artificial en habla hispana, ¿de acuerdo? Y por otro lado también, pues nos ayude a complementar unos vídeos con apuntes, con enlaces, con, en fin, mucha más información que al final me cuesta, porque simplemente los comentarios no, pues poneros solo los comentarios no aporta gran cosa, mucha gente ni siquiera lee los comentarios, entonces, la verdad es que espero, de verdad espero, que tener esa web lo antes posible para que, de esa forma, enriquecer todo este conocimiento que hemos ido viendo a lo largo de todo este curso, ¿de acuerdo? Bien, no me enrollo mucho más, en la medida de algo posible, pues me gusta que participéis y colaboréis, ya os digo que cuando tengamos esta web lo vamos a poder hacer de una forma mucho más efectiva, si os ha gustado el vídeo, sabéis, le dáis a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima, recordad suscribiros al canal, porque ahora estoy publicando algunos vídeos, pero no sé cuándo voy a volver a poder publicar vídeos, los publico de vez en cuando, porque el tiempo que tengo es limitado, y, bueno, me estoy centrando más en la web, y le dedico más tiempo a la web que a los vídeos, ¿de acuerdo? Por otro lado, bueno, pues si tenéis cualquier comentario, si tenéis cualquier duda, me he equivocado o algo que sea, me lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, como siempre digo, con todo. ¡Gracias!